¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, Jerome Powell y las cosas del querer. Vaya rollo de charlas soltados los periodistas sin alma, sin sangre, para no decir nada. Es decir, realmente para mí, lo que no ha querido es hacer daño al mercado. Bueno, los especuladores han jugado un poquito, como es costumbre. Por eso lo he dicho esta mañana en el Discord. Os he dibujado algo que ahora aquí lo tengo todavía. Porque podría haber una pequeña trampa para osos y luego volver a rebotar. Y bueno, pues así parece ser que está siendo. Fijaros que el SP500 todavía sigue la especulación. Esto va a tardar. Esto no es que ya, venga, pasando solas y listo. No sé si siga hablando o no siga hablando. Pero bueno, al final lo que importa es la nota de prensa y luego también un poco algunas pequeñas cosas que dice. Sí que es cierto que ha dicho que en cada una de las reuniones podría ser que se suban los tipos de interés. Yo estoy a favor de que se suban. Creo que hay que darle un poquito de calma, pero con cuidadito. Como no se van con cuidado, se van a perder muchos puestos de trabajo. También él ha hablado un poco del tema de que si los salarios que han subido muy rápido, que nunca han estado tan altos como estaban en este momento en Estados Unidos y demás. Como diciendo, estoy a cobrar y bastante, pero vamos, que anteriormente dijo que le tocaba un pie el empleo y que le daba igual si se le tenía que cepillar unos cuantos empleos para controlar la economía. ¿Qué pasa? Que eso a lo mejor no ha sentado muy bien en algunos sectores. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que esta gente son políticos disfrazados de economistas. Nadie dice que no haya unos pedazos de economistas. Por supuesto que los hay en el FOM, en la FED y en el FUD. Pero estos son políticos. Entonces, claro, si le hacen pupo a Biden, no lo va a permitir. Este es el rollo. Entonces, tienen que tener ahí su ten-content. Biden lo ha reelegido. Entonces, le quedan cinco años y a Biden le quedan menos. Pero tiene que cumplir con lo que le diga el presidente, porque igual que lo ha reelegido, le puede echar a tomar por culo. Ha dicho de subir las tasas pronto. Marzo, en principio, es lo que se espera. Que después de tener los datos de febrero, que van a ser interesantes, hay que verlos, ¿vale? Hay que ver si en febrero se ha normalizado algo. También ha dicho que Omicron va a caer. Eso, bueno, pues Omicron sí, ¿vale? Pero es que Omicron no es el COVID. Entonces, ha sido un poquito plano. Bueno, vale, se acabó como diciendo, ya se ha acabado el virus. ¿Sabéis algo más que nosotros no sabemos? Porque yo creo que eso no lo sabemos, no lo sabe nadie. De momento, pues Omicron, sí, ha sido, pues eso, como lo decíamos, ¿no? Como norma general, como una gripe potente, pero, y la gente que está menos sana, pues lo ha pasado un poquito más, peor, ¿no? Pero, bueno, ya está. A partir de ahí, no sé, hay algo, me da la sensación, ¿no? De que, evidentemente, él sabe cosas que nosotros no sabemos. Pero creo que cuentan como que la cadena de suministros se normaliza en los próximos meses. Y, además, algo del conflicto, evidentemente, de Rusia-Ucrania, que nosotros no sabemos, porque si no, yo creo que hubiera sido más agresivo. Powell es un tío que es normalmente agresivo, ya lo he mostrado a lo largo del tiempo, y no se ha cortado un pelo en hacer cosas. Luego, tampoco se ha cortado un pelo en volver atrás, ¿vale? O sea que, entonces, tampoco es que le importe demasiado los mercados. Le han preguntado varias veces por los mercados, pero no ha sido nada concluyente. Es decir, como diciendo, sí, están ahí, pero tampoco para nosotros son importantes. Los cojones. Por eso te llevaste 5 millones en verano, ¿no? Entonces, bueno, algo pasa. Hay que tener en cuenta también, para los próximos días, para las próximas horas, que en 48 horas vence ese ultimátum de Putin, ¿no? Vamos a ver qué narices podemos ver en él. Tengo aquí un montón de notas que tengo. Vamos a ver Ripple, Tita, Dot, Mana, Gala, Luna, SIS, AXS, Dot, Solana, Aave. Me habéis pedido aquí un poco de todo. Las vamos a ver. Y hay una cosa que estaba hoy comentando en el canal de alumnos, ¿no? Porque mucha gente me lo ha preguntado también, aparte, ¿no? Que en este año, si hay quinto invierno, si esto se para, si esto se queda muy lateral, ¿qué hacemos? Pues aprender, madurar lo aprendido y aprender más. Para que, si tú a lo largo de este año maduran las cosas, cuando llegue el 23 y el 24, la próxima criptoprimavera del 23 y el subidón del 24, vas a ganar mucha pasta. Vas a ganar mucha pasta. Pero hay tiempo para actuar de una forma y tiempo es para actuar de otra manera diferente. O sea, hay un proverbio chino que dice que distintas cerraduras se deben de abrir con distintas llaves. O sea, cada problema tiene una solución distinta y cada momento tiene una forma de actuar diferente. Pues eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y que para cada problema que tengo en cada momento, necesito habilidades distintas para poder superarlo. Y bueno, pues uno de ellos, evidentemente, es el aprendizaje. Y otro, a veces, nuestro aprendizaje es de paciencia. Tenemos que aprenderlo todo. Al final todo se aprende, ¿vale? Alguien me ha dicho hoy, bueno, primero, Maximus. Yo no borro comentarios de nadie. Lo que lo borra es, si YouTube lo borra, lo borra. Si te lo borra es porque a lo mejor has puesto algo que no debías, evidentemente. Luego, pregunta de examen, ¿vale? Que me estáis haciendo y hay alguien que me está barriendo el email continuamente preguntándome lo mismo. Que si los scripts valen para la versión gratis de TradingView. Sí, me he hartado de decirlo. Sí, sí, funcionan perfectamente en la versión gratis. Entonces, Isaac, deja de bombardearme el email porque te he contestado todas las veces. Con educación, pero al final te voy a tener que bloquearte. Si no consultas el spam, a lo mejor que te llaman el spam o algo, yo que sé. Pero es que me está enviando continuamente. A lo mejor tienes un virus, ¿eh? Y me está enviando continuamente ese virus el mismo email, repetida y repetida y repetida. Pero lo dudo porque eso es porque has entrado en la web y lo has vuelto a preguntar. Entonces, yo te he contestado. Si tu email está mal puesto o algo, no lo sé. Pero bueno, si estuviera el email mal puesto, me lo hubiera reenviado a mí, diciendo aquí hay un error. Yo te he contestado, ¿vale? Entonces, que sí, que sepáis que todos los scripts funcionan con la versión gratuita de TradingView. Además, ya estamos viendo las próximas actualizaciones, las cosas que van a llevar. Porque hay ciertas cosas que está bien que lleven. Inclusive, meterle la opción de algunas medias, de tal forma que a los que tengáis la versión gratis, pues no necesitéis de más, ¿vale? Ya lo iremos viendo, unas medias que sean personalizables, de tal manera que tengáis la opción de poner una media, las medias que queráis, las que se utiliza normalmente, ¿vale? Y alguna personalizable, pues que queráis utilizar en cada momento. Desde nuestra querida Argentina, Eduardo me ha dicho, ¿cómo narices instalo el script All-in-One? El de los cruces y demás. Mañana voy a hacer un vídeo, porque no me ha dado tiempo, al final he tenido que estar fuera un poco. Mañana haré un vídeo sobre los scripts en general, los problemas que dan, o los problemas con los que te puedes... No es que te den problemas, es que a la hora de instalarlos hay algún fallito que te pueden dar y cómo solucionarlo para que todo trabaje perfectamente. Y sí, funciona en la versión del móvil, de la tablet y tal, funciona perfectísimamente bien. Y luego ha habido alguien que me decía en una charla que he tenido hoy, que si yo era hater de Bitcoin, digo, ostras, digo, no, no, yo lo que soy es realista de Bitcoin. Yo soy un amante de las criptomonedas, ¿vale? Me encanta, pero me encanta porque el mercado es volátil, porque se le puede exprimir muy bien. Y aparte, bueno, pues de los proyectos, de muchos de los proyectos, me encanta. Y bueno, Bitcoin es la madre del cordero, ¿no? Porque es el que abrió la lata. Bitcoin es el más seguro que hay. Tiene una red enorme. Yo no soy hater, lo que sí soy realista y, bueno, pues a los hechos me remito. O sea, Bitcoin no es un refugio de valor. Ni creo que lo llegue a ser nunca, ¿vale? El único problema que tiene Bitcoin y el único que podría tumbar Bitcoin, como yo lo veo, ¿vale? Es que pierde su utilidad. Hay gente que me dice, o lo diréis, no, es que es aire, eso no es nada, es que no hay nada tangible. Es que hay bienes también intangibles. Y no pasa absolutamente nada. Es decir, ¿qué pasa? Que como es digital, ya no vale. O sea, todas las canciones que se generan ahora, como son digitales, no valen para nada. O sea, todos los libros digitales, como es un archivo digital, no valen para nada, porque nadie se estáis pagando por eso. Un juego. Un juego como es digital. Si al juego puedo jugar, y con Bitcoin también puedo jugar. Me puedo pagar un montón de partidas. Incluso puedo comprar todos los juegos, y todas las consolas, y todas las televisiones. No sé. ¿Qué pasa? Que como es digital no vale nada. Eso lo sufren mucho. Alguna fotógrafa ahí por ahí detrás, y por aquí detrás también, que lo sufren mucho. Es decir, no, ¿qué pasa? O sea, que como mi archivo es digital, ya no son negativos, no vale nada. ¿Estamos locos o qué? Estamos locos. O sea, lo que pasa es que hay gente a la que le cuesta mucho evolucionar. Muchísimo. Inclusive, gente, alguien me mandó un email hace poco, con unas declaraciones de alguien. Bueno, de alguien no, de quien inventó el tema, o quien sacó por primera vez el tema del cisne negro. Y, además lo voy a decir, porque creo que es interesante, ¿no? Aquí. Gerard. ¿Dónde está? Y venía a decir que el creador de la teoría del cisne negro dio su sentencia sobre el bitcoin, diciendo que es una enfermedad contagiosa y un imán para imbéciles. Yo digo que el imbécil es él. Porque si un valor te da dinero, ¿vale? Ya puedes haber invertido o haber visto que si el cisne negro es ser un economista de la leche es un tío. Lo diré. Es un... Hace unos cálculos de probabilidades tremendos. Es fantástico. Pero me parece que es un bocazas, que lo único que hace es llamar la atención. ¿Vale? Y fue, aunque fue ya ser el primero que hizo el diagrama de la teoría del cisne negro, no la inventó él ni la descubrió él, ¿vale? O sea, Lopage Bueno es un matemático excelente, es un profesional muy bueno, pero... Bueno. ¿Qué pasa? Que al principio dijo, ah, bitcoin es la pera limonera. Luego cuando vio que no tenía protagonismo con bitcoin, lo puso a parir y se hizo del alado conservador. Pues no, ahora bitcoin es una mierda. Esta gente al final lo que hace es... Como ya su tiempo ha pasado, pues llaman la atención. Y sobre todo llaman la atención cada vez que bitcoin cae. O sea, si os fijáis, todos estos personajes... ¿Vale? Porque yo lo vuelvo a llamar personaje, a pesar de que tengo una admiración, determinación por él en algunas cosas, no deja de ser un personaje. O sea, es decir... Y como decía Gerard, o sea, no hay nada que comentar. O sea, hay... Como él cada... Cada seis meses intentan matar a bitcoin, intentan matar y tratar de imbéciles a toda la gente que tiene bitcoin. Para mí es más imbécil el que no lo tiene. Esto es una cuestión de gustos. Yo, como inversor, entro y salgo del mercado y si gano dinero, yo creo que el imbécil eres tú, sí, pierde la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, sobre esto, ya cada uno tiene su opinión. Y yo se le respeto la suya, pero que no me lleve a imbécil porque entonces, para mí el imbécil evidentemente es él. Está claro. Creo que está llamando la atención y nada más porque ya está mayor y no le tratan por ningún lado. Entonces, bueno, poco a poco es lo que pasa. Entonces, bueno, el tema de ser hater o no de bitcoin, yo soy realista y puntos. Luego también me habéis preguntado, ¿cortos o largos? ¿Y por qué? Vale. Yo prefiero largos. Por un motivo muy claro. Y fijaros la lógica. Si yo me pongo en largos, el beneficio que puedo tener es ilimitado. Sin embargo, si me pongo en cortos, el beneficio que puedo tener es limitado porque puedo llegar a cero. Pensadlo. Evidentemente, hago cortos y hago largos, ¿vale? Pero si tengo que elegir una de las dos, soy principalmente toro. No soy oso, lo siento mucho. Pero soy principalmente positivo, ¿vale? Pero no, no, no. Básicamente, la realidad es que si tú te pones en cortos, tienes un límite. Si te pones en largos, no hay límite. El único límite es donde pueda llegar ese valor en cuestión. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ir a los análisis y a ver lo que está pasando en el mercado, que está interesante. Comenzamos. ¡Ja, ja! Suscríbete y dale a la campanita. Vas a tomar por culo. Pues eso, a tomar por culo. Pero poquito, pero poquito. ¿Poquito por qué? Porque, bueno, ya lo he dicho esta mañana, ¿no? Los especuladores aprovechan estos momentos y siempre que Powell habla, siempre. Sea Powell o sea otro, no importa. Esto hace... ¿Vale? Esto es Bitcoin, pero bueno, da igual. Hemos podido ver, por ejemplo, en el SP500, ¿veis? El dibujo más raro. O sea, deshace completamente. Entonces, tú ahí dices, ¿dónde puede parar? Pues puede parar en el mismo sitio donde hizo suelo aquí o donde paró aquí. De hecho, es donde, ¿veis? Ha marcado esa mechita ahí. Estamos en una hora. Ya está. Ya está. No hay más. Ha estado subiendo. ¿Vale? Hasta que, bueno, pues en la vela de las 20, pues ya ha dicho, ¡eh! Especulamos, subimos un poquito más y para abajo. No hay más, pero está positivo. O sea, decía, ¡no está cayendo el SP500! ¿Cómo? Está cayendo, ¿no? Está subiendo un 0,62%. Es decir, está subiendo una subida normal de un día normal. Lo que pasa es que, claro, se había especulado mucho. Al principio lo suben mucho, luego lo bajan y luego ya seguirá el camino que tenía que seguir previo a todo esto. Importante, pues que en una hora ha hecho girar esta media. Entonces, esto está guay. Aunque, bueno, esta media ya la hacía girar estas subidas de aquí. En cuanto a su movimiento de diario, pues fijaros, la mecha que ha dejado. Es una vela fea, igual que esta, pero sin embargo, fíjate, esta era muy bonita, era muy positiva y se fue al carajo. Y esta parece que es muy fea, pero se puede venir tranquilamente otra vez a pelear a la media de 200 en cualquier momento el SP500, ¿vale? Esto es algo totalmente normal, pero no medible porque está fuera, es especulativo en el momento, ¿vale? Igual que lo tiene el SP500, pues lo tienen absolutamente todos los valores, el Nasdaq igual, donde tenemos por aquí. ¿Veis? El Nasdaq está perdiendo incluso un 0,24. Fijaros, la vela del día. O sea, bueno, pues ya está. No pasa absolutamente nada. Estamos exactamente igual que podemos estar, bueno, subiendo un poquito el Ethereum. Bitcoin, que es el que nos interesa, ¿vale? Principalmente nos interesan todas, pero, bueno, pues tenemos otra vela verde. Ya está, no hay más. Eso es lo importante. Vamos a ver cómo termina. El día puede terminar roja, no importa. Al final, estas horas, estos movimientos, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo primero, vamos a dejarlo aquí. O sea, estos movimientos que ahora puede hacer y venir a apoyarse donde quiera venir a apoyarse, en principio los podemos tomar hasta como un movimiento esperado. Es decir, llegamos a la resistencia de 50 en 4 horas, que es la de 200 en 1 hora. ¿Qué es lo normal? Después, cuando la testeas por primera vez, es llegar, bajar e encontrar una zona de suelo. Primero, la media más gorda, ¿cuál es la de 100? Bien, que es la más importante decirte, pues venir hasta poder a la media de 100. Ahora mismo en una hora, ¿vale? En 4 horas, como no tenemos medias por debajo, ¿vale? Más allá de ponernos, si ponemos el all in one, el all in one, ¿vale? Pues tenemos ya nuestro cruce positivo, pero si estoy cayendo, mi cruce positivo es poco fiable todavía, ¿vale? Ya se ha puesto horizontal. A partir de aquí, bueno, vamos a ver si de verdad empezamos a subir. Tenemos un cruce de medias por aquí. Importante, siguiente cruce de medias, el de la línea naranja con el de la línea morada, ¿vale? EMA 20 con la media de 50. A partir de ahí, pues podríamos pensar en cosas más serias. El objetivo de todo este movimiento de llegar aquí, ya sabéis que yo sigo pensando que es venir a la línea de tendencia, una vez que venga la línea de tendencia, volver a caer y seguir haciendo el suelo que tiene que construir, que todavía no ha hecho, no ha construido ningún suelo. Es decir, hemos llegado aquí, ¿vale? Y, bueno, pues de momento, si nos marca una zona de techo, que yo creo que va a estar un poco más arriba, que va a estar igual que pasó aquí, ¿vale? Más o menos en esa zona, se habrá caídas, se habrá subidas, se habrá subidas, se habrá subidas, se habrá caídas y luego un marquito. Algo muy similar a esto, ¿vale? Más corto en el tiempo, más largo en el tiempo, no lo sé. Incluso con alguna caída, incluso podemos ir más abajo, podemos hacerlo perfectamente, no pasa absolutamente nada. Porque cualquier caída de este tipo implica venir a tocar la zona de la Rose Line y el TP3, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pero es algo que está dentro de la planificación que ya tenemos, ¿vale? Todo lo que podamos rebotar ahora, oye, bienvenido sea. Bienvenido sea, que llegamos a tocar el TP1 y la zona de esta, pues, fantástico, genial, no le vamos a poner ninguna pega, ¿eh? Que llegamos a, inclusive, vamos a ponerlo en cuatro horas, a cerrar esta U de alguna forma, pues, oye, guay. Ahora nos han puesto una pequeña zancadilla en estos momentos, pero es especulativa, era algo esperado y que, ya lo he dicho esta mañana, cuidado con estas trampas que nos hacen tomar decisiones malas, esperar a que pase el vendaval y vamos a ver por dónde tira. Vamos a ver por dónde tira, porque mañana la gente se despierta, los inversores se despiertan de otra manera y con la cabeza revirá. Muy bueno que ha sido el volumen, el volumen, que es lo que a nosotros nos interesa, nosotros qué queremos, que haya intercambio de volumen. Ha habido gente que se ha cagado viva, porque se han cagado vivos, con las declaraciones cuando estaba subiendo, ha habido gente que aquí, ¿vale? Porque teníamos una resistencia de cuatro horas y de una hora en toda esta zona bastante clara, ha cogido beneficios, bien, pero ha habido otra que de repente ha dicho, uy, ha hecho, hostia, yo lo suelto, yo lo suelto. No sé si alguno de vosotros lo ha soltado, espero que no. Y a partir de ahí, pues, con todo este volumen de intercambio, en rojo, ¿qué penséis? ¿Qué penséis? ¿Que no va a haber luego el volumen de intercambio en verde? ¿En breves? ¿Velas? Pues sí, pues claro que lo va a haber. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar, porque como no tenemos tampoco una bola mágica de estas que nos diga el futuro para saber qué narices va a pasar en el mercado, pues cuando pasan cosas como esta, hay que hacer, vemos los toros de la barrera y tomamos decisiones cuando pasen las cosas. No vamos a inventarnos cosas que, bueno, puede ser que pase y ya te digo yo que dentro de dos días estamos aquí. Pues no, no sé si dentro de dos días vamos a estar aquí. Para mí, dentro de dos días, deberíamos estar en esa zona. Dos, tres, ¿vale? Vamos a ver si estamos o no estamos, no lo sé. Además, teniendo en cuenta que, bueno, pues jueves, viernes, yo creo que mañana el mercado puede ser, es que lo que ha dicho Powell está descontado, está dentro de lo normal. Entonces, para mí, lo ideal sería cerrar la U y era por lo menos hasta la media de 200. Y si la media de 200 nos dice, oye, que no vamos para abajo, pues no vamos para abajo. Ya está. ¿Que la pasamos y no vamos para arriba y nos hacen ahí lo que sea? Pues, oye, fiesta, fiesta. Pero de momento estamos dentro de un canal y hay que aprovechar ese canal. Cada vez que toque la parte de abajo es comprar y cada vez que toque la parte de arriba es vender. Ya está. Punto. No hay más. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que veamos una posible ruptura, una ruptura por falla. Aquí parece que iba a haber, pero no lo hubo, ¿vale? Y ya, en el momento que te pones demasiado lateral, no hay chicha. No hay chicha porque no ha llegado a tocar aquí. Aquí, si tienes la falla aquí, aquí tienes que ir a tocar. Entonces, bueno, en la siguiente tocó, ya con mucho miedo, ya cayendo y nos vamos para abajo. Vale, pues ahora vamos a ver qué pasa en la siguiente. A ver si podemos hacer, tener una falla en el canal y poder subir un poquito más arriba. Bueno, como tenemos, me habéis mandado bastantes deberes. Tengo aquí unas cuantas que analizar. Vamos a ir directamente. Bueno, ha sufrido un poquito hoy la dominancia. Está ahí que sí, que no, que no, que no, que sí. Vamos a ver cómo sigue respirando. De momento, esta zona que hay aquí, ¿veis este máximo que hubo aquí? Vale, justo. Apoyo y resistencia. Eso no está haciendo ahí una pequeña resistencia. No creo que sea demasiado importante porque, tampoco bien, este apoyo, después de esta caída y tampoco subió demasiado, con lo cual luego siguió para abajo, no creo que vaya a frenarle demasiado tiempo. Así que, bueno, pues después seguirán sufriendo las altcoins, evidentemente. Que me imagino, no las he visto, se habrán desinflado un poquito, un poquito ahora con esta historia. Ethereum haciendo lo mismo que Bitcoin. No hay más extrañoría. O sea, pero bueno, es bueno que ya esté a la derecha de la línea de medias. ¿Veis? Con nuestra línea de medias en rojo, en el momento que pasamos los precios a la derecha, ya puede empezar a curvar. También otra cosa es que curve como aquí y luego vuelva a caer, pero de momento ya empieza a curvar. Eso no es. Eso es bueno. Fijaros cómo tenemos aquí liada. Estaban muy verdes y de repente menos 5, menos 1, menos. Están en negativo. Bueno, BioNTech no. Vale, Grey Scale un poquito. Moderna todavía está en positivo, 1,5. Pfizer casi un punto. Y Nvidia 0,64. El resto hasta el oro. El oro ha estado, bueno, ha estado no, 1,69. Cuidado, eh. Una torta así del oro. Importante, eh. Es importante. Yo no he vendido, eh. Yo sigo, mientras en el oro, me da igual que haya bajado porque no lo tengo para hacer un trading. Si tuviera un futuro, sí. Vale, pero tampoco esté un futuro ahora mismo del oro. Podría estar, la verdad es que podría estar. Y bueno, tiene pinta de un buen rebote. Ya veremos. Estaba poco a poco. Cuanto al mercado de las altcoins. BNB, que sí me interesa. Bueno, pues está sufriendo. Y si BNB sufre, pues hay unas cuantas que van a estar sufriendo. Vamos a ver el listado que tengo por aquí. ¿Qué teníamos por aquí? BNB no estaba, pero bueno, BNB está haciendo soporte en el TP1. A ver si ahí aguanta. Nuestra línea de medias que empiece a curvarse y se ponga verde y lo mande para arriba. AXRP. AXRP. Vamos a ponerlo en orden. Y vamos a XRP. XRP. Taka Tash. Aquí lo tenemos. 0,50, 0,60. Está como el Bitcoin. ¿Qué pasa? Que se ha venido a estos mínimos. Es una zona interesante, ¿vale? En la que ha parado. Vamos a ver que lo tengo aquí. Lo tengo un poquito deformado. Este toque y este toque, ¿vale? Forma una zona de suelo. Aquí Ripple. Súper interesante. ¿Vale? Ahora vamos a ver hasta qué punto. Ahí. Hasta ahí. Vale. Hasta qué punto le hace de suelo en condiciones. En principio no tendría por qué bajar. Pero ahora lo que debería es subir a línea de tendencia. Si la rompe bien y si no, volverá a hacer otro diente de sierra. Igual que está haciendo esta secuencia. Tasta, 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 ¿vale? Ahora veis que le ponemos una línea de tendencia. La rompe. Línea de tendencia. La rompe. Ahora se ha venido a apoyar otra vez en ella. Bueno, pues paciencia. Hay que esperarle. Hay que esperarle. Ripple, ya sabéis que como tiene lo que tiene pendiente. ¿Vale? Pues ahí tenemos su línea más. Vamos a ponerlo por aquí. Tendrá que ya empezar a trabajar. A lo mejor viene y se vuelve a apoyar. Y luego ya tira. No lo sabemos. Pero vamos que cualquier caída, cualquier apoyo aquí va a ser volver a bajar a esta zona de soporte. Se tendría que hundir mucho el mercado para que hiciese una sobreventa mucho más grande, ¿vale? Y cayese por debajo de esto. O que empiece a haber aquí unos dientes continuos, ¿vale? Bueno, si aunque hubiese dientes continuos, empiezas a caer, pam, 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 pam. Llegará el momento en que llega a la línea de tendencia también y la rompería. Lo cual generaría una divergencia al final y tiraría, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. De momento, su zona de soporte está entre los 0.49 y los 0.53.7, ¿vale? La zona de resistencia, claramente en los 0.70. Una vez que pase 0.70, ya puede empezar a pensar en los 0.90 y en los 1. Pero, de momento, 0.70 sería su zona principal objetiva. Bueno, estamos a un 10, 15% más o menos, ¿no? A ver, ¿de dónde estamos ahora mismo? Aproximadamente, sí, un 15%. ¿Vale? Bien, siguiente. Vamos a ir tachando. Tita. Bueno, Tita es una... Quito ya lo que pienso, que puede ser perfectamente holdeada. No es un proyecto de corto plazo, ni una memecoin, ni una warrycoin. Como me salía uno hoy, de los que ha dejado comentarios, uno que está un poquito raro. Vamos a decir raro, ¿vale? Porque piense diferente, no le voy a decir raro. Ahora, en el momento que me ha dicho ya que si me dejo engañado por las criptos, me va a engañar mi mujer y no me voy a enterar, ya le digo que es gilipollas. Pero, bueno, era un volado de estos. De que si las criptos tal, igual que hay otros, que la CIA compra Bitcoin para seguir los movimientos de... Vamos a ver, vamos a ver, es un pedazo de borrico. Pedazo, pedazo de... Deja de mirar lo que te dicen los locos de internet, porque la CIA no le hace falta comprar Bitcoin para seguir los movimientos de Bitcoin. Te vas a la blockchain y puedes seguir todos los movimientos. O sea, de verdad, que son tan cerriles, tienen tan poca información, ¿vale? Que su propia ignorancia no es... Bueno, ni se ríen, es que eso no nos ha marcado. Como le ha dicho ya este, tío. Yo creo que no estamos aquí para contagiarnos de tu negatividad, ¿no? O sea, qué gente, de verdad. Con lo bonito que es vivir y gente guay que hay y conoces gente. Yo me lo paso bien cuando los ratos que puedo estar ahí en el Discord o incluso en el... En el... Que ya no me acuerdo ni cómo se me llama. El Telegram. Tío, yo disfruto, yo me lo paso bien. Haz algo que te guste, ¿no? Estáis ahí comentando mierdas en YouTube. Yo creo que estamos ya hartos de esas tonterías. Entonces, Tita está en una zona en la que puede ser soporte. Fijaros que además, cada vez que ha tocado, ha rebotado con cierta fuerza. Aquí no llegó, pero bueno, hizo este pequeño rebote. Y es que, claro, dices, bueno, es que desde aquí rebotó aquí. Y bueno, es que se ve, es que parece que es una mierda, ¿no? Pero evidentemente, pues va a ser que un 54%. A ver, yo sé que no es mucho, pero yo qué sé. A lo mejor a alguien le vale. Entonces, aquí, si de esta zona nos rebota la zona de soporte, bueno, antiguo soporte, ¿vale? Pues, bueno, es un 39, 40%, 41%. Ah, pues, bueno, no está mal, no está mal, no está mal, ¿vale? Ese es el primer objetivo, los 3.7. Y la zona de soporte, si quieres poner una zona de soporte inferior, yo lo pondría en estos dos puntos de pivoteca de aquí. ¿Vale? Vamos a ponerle, vamos a hacer un disparo aquí, desde aquí. Ven, aquí resistencia, soporte y soporte. Le lanzamos uno y estamos en 1,60. O sea, un pavo por debajo, bastante, ¿eh? Que si no vamos a los cierres, ya nos iríamos al 1,85. Es decir, es una zona amplia. Pero, claro, visto lo visto, tal y como está el mercado, pues, que te vuelva a hacer otro gancho de este tipo, ¿vale? Que suba y vuelva a hacer otro, pues, sí que te llegaría a esa zona, ¿vale? Pero, bueno, de momento, ya no. Vamos a esperar también a mañana, porque todo este movimiento especulativo tan gordo que habida así, ¡guau! Relax, respirar, no tocar ni tomar decisiones prematuras hasta que vemos cómo el mercado va a su sitio. Bien. Dot, Polkadot. Vamos a Polkadot. Dot ha sufrido un poquito. Dot, 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 dot. Contra el Twitter. Vale, y este le pasa un poquito igual. Es decir, veis esta zona de apoyo, esta zona de resistencia, está ahí para Eño. Ha estado muy bien a lo largo del día y, de repente, pues, con toda esta caída, pues, me imagino que será, si lo ponemos en una hora, lo veremos. Pues, efectivamente, le ha afectado bastante y se nos está yendo abajo. Igual, caída especulativa. Sí que está haciendo rechazo de esta zona una vez, otra vez, cerrando con dos velas martillo. Ahora, no sé cómo cerrar al día. Si va a ser un martillo invertido, si va a ser una vela de indecisión en verde, si va a ser... No lo sé, ¿vale? Todavía es difícil de saber. Pero sí que sigue estando en la zona. ¿Veis en RSI? Es una zona histórica de rebote importante. ¿Vale? De rebote es muy importante. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay que parar y observar. Si se va al carajo y sigue esto cayendo, evidentemente, el punto de soporte principal está, y sigo diciéndolo, en 10,41. ¿Que se puede quedar entre medias en 14? Sí. Se puede quedar en 14 porque no tiene recorrido. Tendría que estar mucho tiempo haciendo aquí dientes de sierra, en el RSI, y eso es algo antinatural en todo mercado. Pero, pero, dicho esto, ¿vale? Que es lo que está aburrada que acabo de decir. Fijaros, de aquí, esto y esto, ¿vale? Lo que hicieron que hiciera, pam, pam. ¿Vale? Entonces, pam, 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 y se acabó. Pues eso, hace una subida así, plaf, otra subida así, plaf. Y lo tenemos en 10,56, pues, para marzo. Y si encima en marzo nos van a subir los tipos de interés, pues a lo mejor... Ya veremos, ¿vale? Es lo que tienen las altcoins. Pierden muchísimo valor. Cuando pierden, pierden mucho. Pero bueno, bitcoin también pierde mucho. Cuidado, o sea, porque... ¿Cuánto lleva DOT? Un 71%. Bueno, pues llevan todas un poquito más que bitcoin, pero... ¡Ay! ¿Es refugio de valor? Ninguno de ellos. Bien. Por abajo, de momento, soporte en la zona de los 13,95, 14. Por arriba, resistencia. Este apoyo y este apoyo que hay en esta zona de 23,89, 23,5. ¿Vale? Para redondear. Ahí os estoy diciendo los números, ¿eh? Para que los que me estén escuchando desde el coche y demás, que yo sé que alguno me pone, pues, oye, que sepáis que me acuerdo de vosotros y que estoy intentando mejorar eso, ¿vale? Que creo que sea importante y pienso en vosotros. ¡Mana! ¡Mana, mana! ¡Mana me gusta, me gusta! Me gusta el metaverso. En general. Porque... No porque sea algo... Un juguete o... Sino porque creo que es una nueva forma de marketing y va a afectar totalmente en unos años a la forma de comprar, de vender, de ver incluso catálogos. Creo que es algo... Interesante. Bueno, mana tiene una zona de soporte que es la zona de 1,60. ¿Vale? Esta zona que vemos aquí en la línea verde. Y luego tiene un segundo soporte en 1,09. Creo, creo que la zona de 1,60 debería de soportarlo y rebotar. Ahora, vamos a ver cómo está el resto del mercado. Si es que es eso. Si realmente Powell, con esta declaración, yo creo que nos da hasta marzo, ¿no? Nos da un mes y pico, dos meses, para final de marzo, tomar de ellos decisiones en cuanto a la subida de los tipos de interés y se empiece a especular ya más con eso. Tenemos ese periodo de tiempo para hacer lo que sea. Antes de entrar en un cripto invierno. De acordaros de lo que estoy diciendo, que yo llevo tiempo diciéndolo y la gente no se lo termina de creer. Yo sé que es duro, ¿no? El poder de la negación es duro. Pero el cripto invierno tiene una cosa muy buena, por cierto. Y os la voy a explicar ahora mismo y ahora sigo con mana. Y es, vamos a ponernos aquí en diario, ¿vale? Y es que vamos a suponer que el cripto invierno ha empezado ya aquí. ¿Vale? Posiblemente tengamos una zona de suelo aquí y otra zona de suelo, al menos en lo que era la antigua resistencia, que eran los 20.000, ¿vale? Vamos a suponerlo. Como norma general, ¿vale? Si esto a zonas sería a suelo, que yo creo que es de momento, de momento, sí lo es. La zona de 28, 28, 29, 30, me da igual, ¿vale? Ahora mismo, 1.000 dólares arriba, miedores abajo, no nos dice nada. ¿Qué pasa? O sea, que si os fijáis, en el cripto invierno, lo que termina de hacer al final es esto, ¡pam! Luego vuelve a hacer una subida, menor que la anterior, a una caída. Luego vuelve a hacer otra subida, menor que la anterior, otra caída al punto. Luego hace una muy pequeñita, y luego dice... ¿Cómo dice mi niñita? ¡Cállate para el culo! ¿Vale? Y hace la caída. Esto lo ha hecho siempre. No tenemos ningún motivo para pensar de que podría ser diferente. ¿Vale? Entonces, si nos venimos aquí, ¿vale? Y lo vemos. Vemos una de las caídas. Bueno, la caída principal, una vez que hace ese suelo, ya sube, baja. Una, sube, baja. Dos, una, sube, baja. Tres, cuatro. Estas hemos olvidado. Y luego ya, aburre a las... Si vemos algún periodo de esto de aburre a las moscas, pues ya hacemos cataplón y ya quito primavera. A partir de aquí, todos seremos felices y comeremos perdices. Y yo sé la fecha. Y vosotros también. Así que, bueno, es un poco... No tiene por qué comportarse igual, no, pero este dibujo, en general, ¿veis? Esta cuna completa, fue igual en el cripto invierno anterior. Es decir, vamos a verlo aquí, porque si no, no lo vamos a poder ver. ¿Veis? Esa es esa. Vamos a ponerlo en semanal. Semanal logarítmico. Para poder ver... This one. ¿Vale? Y, lo que os digo, ¿veis? Esta cuna principal, aunque aquí bajó de forma muy brusca, aquí también hizo esta cuna, ¿vale? Y aquí, esta zona, fue la que bajó muy brusca. ¿Vale? O sea, que es lo mismo. Nunca va a ser idéntico, pero es muy similar. Caída. Una, dos, tres, cuatro. Pon, pon, pon. Y aquí lateralizo. Y me voy para arriba. To the moon. Y aquí, ¿veis? ¿Veis que además que parece que aquí como que está cayendo más? Y no vemos el punto horizontal. Porque es que depende de cómo tú lo estés viendo, vas a ver el punto horizontal o no lo vas a ver. Es lo que tiene el logarítmico. Que, bueno, pues que te engaña un poco en la visión de las cosas. Si yo le quito el logarítmico, ¿veis? Como sí que tenemos... Es totalmente distinta la visión, ¿vale? Y hay veces que hay que acercarse, ¿vale? Porque para periodos largos de tiempo sí es importante el logarítmico. Pero para periodos de corto de tiempo y ver que realmente, qué es lo que de verdad ha pasado, pues bueno, lo quitamos. Y vemos que tenemos un suelo, una subida. Ya tenemos nuestras caíditas con nuestra línea de tendencia. Cuando se rompe, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos to the moon. ¿Vale? Luego ya es incómodo de ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues mejor utilizar el logarítmico porque para periodos muy largos es importante. Vale, y ahora ya lo que tenemos aquí es una M y no dejamos de tener una M. Pero sigo diciendo lo mismo. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo quiero ahora que rebote, que pegue un rebote... Pues eso, de esos que te vienen a esta zona. Por lo menos, los 40 y medio, creo que debemos de atacarla. Si no atacamos 40 y medio... Siguiente parada, ¿vale? Bien, vamos a continuar con mana. Porque si no, se me va a hacer eterno esto. Se me hace muy largo y no quiero que os aburráis. Aunque yo sé que aburro un poco, pero... Entonces, mana, hemos dicho zona de soporte 1.60, que es la que creo que debería respetar porque además tiene la línea de tendencia aquí. Y objetivo, pues estamos en la zona del TP1. Su objetivo es el TP2. Es la zona que está comprendida entre los 3.46 y los 3.71, ¿vale? Entonces, que menos que irse a los 3.40 o en la confluencia de las líneas. Ahora veis que tenemos un cruce con la media de 50 con la media de 100. No es un cruce muy bonito, pero claro, es que ya está descontado. Es que ya está descontado y nos estamos apoyando en la media de 200. Con lo cual, un posible rebote, al menos hasta esa zona de la media de 50, en 3, es totalmente posible. ¿Qué pasa? Que un rebote a la zona de 3 es una subida del 50% prácticamente, ¿no? Es un pedazo de subidón, subidón. Pues un 40, ¿eh? Un 44 con 84. Está muy, muy bien. Y es posible, joder, es que, es que, es que... Joder, pues no lo ha hecho Waves. Claro. Entonces, si, si Waves, los Waves, tengo los Waves, ¿cómo tengo los Waves? 26, 22 al final. Pero es que ha estado subiendo un total de un... Yo es que... 42%. Si lo ha hecho Waves, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Claro que pueden. Y Mana es uno de los que lo puede hacer. Tiene esa... Tiene esa capacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, quedaros con esos números. Entonces, seguimos. Gala Games. Gala Games, que lo tenéis unos cuantos también. Yo no tengo Gala. De vez en cuando sí he hecho algún test con Gala. Y lo reconozco. Pero no tengo... No la tengo en cartera ahora mismo. ¿Por qué? Por la misma razón que vemos en el gráfico. Es decir, tenemos una zona de máximos aquí. Vamos a tirar ese disparo que tenemos aquí pendiente. Este... ¡Pas! Este máximo que hizo aquí. Porque es la zona en la que está intentando hacer suelo. También lo está haciendo en RSI. Entonces, cualquier caída, yo creo que esta zona. Entre esta zona y esta zona debería de... De... Amortiguarlo. La línea roja que acabo de marcar nos marca el 0.14. Y la zona de amortiguación final, que es esta otra línea que tengo aquí marcada, es la de 0.11.4. 0.11.5, más o menos. Eso es el soporte. Resistencia son los soportes anteriores que hemos perdido. Estamos justo ahora mismo en zona de resistencia, en 0.20. Pero tenemos en 0.27.2, marcado esta otra, ¿vale? Por estas velitas que tenemos aquí a la izquierda, del 17 y 18 de noviembre. Entonces, eso nos marca el 0.27. Y luego, los máximos que tenemos aquí, junto con el apoyo que tenemos en esta zona del 23 de noviembre, con los máximos del 12 y 13 de enero, nos hace ese otro máximo del 0.36.9. 0.37, zona que sería, es factible, es factible de llegar, pero que, claro, pico y pala, pico y pala, volumen. Y hace falta más volumen aquí, ¿vale? Está levantándose el volumen con la caída, cosa que es buena, porque estaba como muy matado, estaba todo muerto ahí. Pero necesitamos eso, chicha, limonada, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los números en cuanto a gala. Yo no lo veo mal, ¿veis? La nuestra línea de medias del Olinguan, cómo ha pasado a la derecha, desde que lo marcó en diario. Además, el Olinguan lo bueno que tiene es que cuanto más alta sea la temporalidad, mejor te funcionan los cruces, ¿vale? Los cruces, la línea de medias funciona de maravilla en cualquier temporalidad. Entonces, ya ha pasado a la derecha, ahora empieza a curvarse y ya se pondrá verde, de color verde, igual que se puso aquí, igual que se puso aquí, aquí un poco verde. Pero, bueno, lo suyo, que empiece verde y que empiece a subir. Eso es lo que esperamos. Vale, siguiente, Luna contra BUSD. No sé si lo tengo yo que ir contra el BUSD. Luna. La tengo contra el USDT. ¿Hay alguna diferencia? En principio, Luna, donde más volumen tiene, que es aquí, pero ahora lo vemos contra el BUSD, está en una zona, en un canal, ¿vale? La línea de tendencia está justo en el mínimo. Con lo que ha pasado hoy, puede romperla, puede hacer una falsa ruptura, venir al soporte a la vez y volver a rebotar, o perderlo y venirse a la línea de 200. Yo creo que Luna se va a venir más abajo, ¿eh? Si me preguntáis, ¿crees que Luna va a perder en esto? O sea, si mañana, y la clave está, mañana, pasado, ahí, ¿vale? Porque mañana puede ser que salgamos y pasado volvamos a entrar. Pero aquí va a estar la clave, es decir, ¿por qué? Pues porque su RSI, fijaros, está todavía muy bien. O sea, si consigue reponerse, pasará la línea roja que tenemos marcado en RSI, que está en 4502, de ahí para arriba, ¿vale? Pero el dibujo que está haciendo, vamos a tirar una línea de tendencia aquí, en el RSI, de tal forma que hasta que no la rompa, pues difícilmente va a poder construir nada. Entonces, de momento, está en un proceso de un retroceso normal y corriente, porque es que, claro, la ha subido una burrada, es decir, no podemos esperar que desde aquí, bueno, desde aquí que empezó toda esta subida, ha subido un 2.095%, y ahora, claro, resulta que baja un 41% y, ¡guau!, se ha subido un 2.000% y baja un 41% y nos volvemos locos. Pues, oye, chicos, ¿qué es una putada? Pues claro, es una putada. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora ha entrado aquí arriba, en esta curva, y no ha vendido aquí, porque pensaba que podía subir más. Tenéis que marcaros márgenes de trading, ¿vale? Un margen que sea un beneficio bueno y entrar con poquito dinero, sacar un poquito, tal. A ver, tener en cuenta que a lo largo del año se hacen cientos, miles de trades. Aunque sean trades de 3 euros, si tú haces 100 trades de 3 euros, son 300 euros de beneficio. Si tú haces 1.000 trades de 3 euros, pero al final no haces de 3 euros, porque 3 euros a 3 euros a 3 euros suman 6, 9, 12, 15, 18, 21, ¿vale? Entonces, eso, tu cartera va creciendo, con lo cual tus trades ya no van a ser de 3 euros y van a ser de 5, y luego van a ser de 8, y luego van a ser de 10, ¿vale? Y de 10 en 10 se llega a 100 y de 100 en 100 se llega a 1000. Entonces, pero hay que tener ese trabajo. Esto no es un voy a pegar un pelotazo, no estéis muy equivocados, ¿eh? Si alguien piensa eso, está muy, muy equivocado, ¿vale? En cuanto a la zona de mínimos del R6, si las unimos, evidentemente aquí nos está haciendo una cuñita, ¿vale? Que puede que con un poco de suerte, ¿vale? También ahora venga aquí y rompa hacia arriba. Sería lo ideal, porque estaría rompiendo la media de 50 y volvería a crecer, ¿vale? Pero si esta línea de tendencia nos la pierde abajo, ¿vale? Que lo vamos a ver mañana y confirma al día siguiente, mal asunto. Ya, pues, pues, se diría por lo menos a la media de 200, por lo menos. Porque además tenemos que medirlo, es decir, ya creo que lo dije esta mañana o ayer, ¿vale? Si tenemos un canal, medimos la anchura del canal y una vez perdido, tenemos que medir dónde puede caer y nos dice que a 31, ¿vale? Fijaros que coincide con el inicio del canal, prácticamente, ¿no? El inicio del canal está un poquito más aquí abajo, pero bueno, después de la consolidación y demás, pues, coincide con esta zona, ¿vale? De los primeros coletazos en crear el canal. Así que, bueno, es lo que hay, es lo que hay con Luna. Su precio objetivo serían los 30,96. Por arriba se nos iría a la zona de 111, ¿vale? Ah, contra el BUSD, por cierto. Se me había ido a mí la pinza. Me imagino que la traeréis contra el BUSD, aunque tendrá menos volumen, seguro, por aquello de las comisiones. No está exactamente igual. O sea, el dibujo es exactamente el mismo. No tiene variación ninguna. ¿Vale? Tenemos nuestra línea de tendencia clara, clarísima. En el momento que la pierda, ¡pam! Al menos a los 43, 45. Vamos a dejarlo en 45 para la media de 200. Y la pérdida del canal más o menos se vendrá a la zona de los 27, por aquí. ¿Vale? Por arriba, pues ya hemos dicho unos 110, que lo tenemos aquí. ¿Vale? 110, 111, no se lo marcaba. Aproximadamente. ¿Vale? Y aquí exactamente igual. El RSI está trabajando exactamente igual. No tiene... No hay variación ninguna. O sea, lo de mirarlo contra el BUSD o... O sea, al final... Que... Porque aquí... Aquí que las montañitas aparezcan más grandes. Por ejemplo, que contra el BUSD no me dice nada. No quiere decir que tenga más volumen. Simplemente... Esto es una comparativa con las anteriores. Entonces no... Pero yo me extraña que tenga más volumen en BUSD que en USDT. Pero que puede ser, ¿eh? Porque los de Binance están haciendo unas promociones que cualquiera se las pierde. ¡Jesús! ¡Qué gente! El CZ es más listo que el hambre. Bien. Ah, bueno. Me hablabas de una HCH. Sí, efectivamente. Por cierto. El HCH no está solamente aquí. O sea, lo tenemos hombro, cabeza, hombro. Es lo normal. Además que si volvemos a medir, igual que hemos medido el canal y medimos el H hasta lo que sería el neckline, más o menos, pues nos daría una bajada aquí que nos coincidiría aproximadamente con lo que hemos dicho de 32.60. O sea, es clavado, ¿vale? Esa es la caída que debería llevar. No quiere decir que vaya a cumplir y que siempre cumpla esas caídas, ¿vale? Porque además tenemos un soporte dinámico que puede ser la media de 200. Es que apunto todo al final. ¡SIS! 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 Señor, voy a quitarla con el... Bueno, la dejo. ¡SIS! Por cierto, publicaré... A ver si mañana tengo un rato. Y saco todas las listas que tengo yo aquí, las publico ahí en el Discord y voy a dejar un apartado para que las podáis descargar o incorporar, importar, si queréis. Porque aquí tenéis exportar lista e importar lista. La versión gratis creo que no te deja, no lo tengo claro. Pero bueno, si tienes una lista, la importas y ya tienes todos los datos con toda la lista que te hayas importado de alguien. Te quita mucho trabajo. ¡SIS! 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 Vale, SIS de momento está teniendo un retroceso importante del ETP1. Al final no pudo con esta línea de tendencia que tenía. Se ha venido a esta zona de soporte y sigue. Es que, claro, ha tenido uno y dos rechazos de toda esta zona. Creo que la media de 100 con esta zona que tengo aquí marcada como zona de soporte antiguo, vamos a echarla para acá. Vamos a ampliarla un poquito. Ahí. La zona de 0.67. Aproximadamente. Es la que debe de funcionar como, o puede funcionar como soporte. Pero, claro, tened en cuenta que de SIS en Binance tenemos muy poquito historial. Yo, personalmente, prefiero mirarla siempre contra el Bitcoin, no contra el dólar. Pero, aún así, la tradeo también contra el dólar. Entonces, esta zona que ahora mismo vuelve a ser resistencia, la zona de 0.85.6, posiblemente se venga a la zona de 0.67 y de ahí pueda rebotar. Tenemos la media de 100 que le acaba de salir como los primeros dientes. Si desde aquí no se recupera, posiblemente esta zona de cierre de 0.57 y 0.55, estos dos puntos, puedan ser una zona de rebote. Ahora bien, si este mismo valor, que muchas veces tenemos que verlo en toda su historia y lo vamos a ver contra el Bitcoin, su comportamiento. Ya lo he dicho muchas veces, muchas veces es importante verlo porque cuando empezó el quinto invierno, anterior, SIS estaba arriba. Por eso es importante repasar la historia. Fijaros que, aquí donde estamos, 17, ¿vale? 2017, termina diciembre, él sigue subiendo, voy a estar 28 de diciembre, más o menos como todos. Aquí fijaros cómo se mantuvo alto, aquí cayó un poquito. Y luego empezó ya a caer, a partir de, pues un tiempo después, 30 de abril, pero bueno, vamos a ponernos 6 de marzo, ¿vale? Empezó a caer, ya indicó el quinto invierno perfectamente posterior a Bitcoin. Entonces, Bitcoin ya lleva un tiempo bajando y este ha empezado a bajar ahora. A lo mejor nos está indicando algo parecido a lo que nos indicó en el año 18, que efectivamente empezábamos ya a tener ese quinto invierno, ¿vale? Pero todavía no ha caído para mí, a mi modo de ver, lo suficiente porque la caída es del 21%, algo, un retroceso más que razonable y normal para toda la pedazo de subida que ha tenido. Y como veis, yo tengo varias líneas, ¿vale? Tengo una en la zona de 1727 satosis y otra en la zona de 1887 satosis para que me avise en tanto en cuanto pueda acercarse a esta zona de la, de esta línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Que viene desde primeros de año, del 21, entonces, bueno, pues es una línea de tendencia interesante y si cae, pues posiblemente sea interesante meterle un poquito de mano. Si cae a esta línea, pues me interesa porque es un aviso antes de estos picos, ¿vale? De máximos anteriores, donde puede venir perfectamente y debería de ir a refugiarse un poquito, a coger fuerzas para seguir intentando romper esa zona roja que tiene ahí. Mirad, nos acaba de aparecer la cruz roja en diario, con lo cual no tiene buena pinta si no se recupera mañana, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que muchas veces estas cruces rojas, si está alcista nuestra línea blanca, la línea nitro, pasamos de ellas y luego sigue. O sea, simplemente hace una pequeña corrección y luego vuelve a subir. Tómese como ejemplo, ¿vale? Esto de aquí. Aquí ya estaba empezando a subir, nos puso rojo y luego puso el verde y se fue para arriba. Aquí tres cuartas de lo mismo. ¿Veis cómo está alcista? Se pone rojo, sale un poquito, se pone verde y vuelve a subir. O sea, de momento, mientras no haya un cambio claro de tendencia, siguen valiendo los cruces verdes en diario. Entonces, bueno, SIS en principio contra el dólar, zona de soporte 0.67, zona de resistencia en la zona de 0.85 en la que está para pasarla e intentar llegar otra vez a la línea de tendencia que está actualmente hoy, en este momento, aquí en la zona de 1.10. AXS, los Axis. ¿Qué les pasa a los Axis? Pues que... Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Los Axis están enfermitos todos. Hay que ponerlos... Se voy a llevar a mis nietas para ver si los cuidan, como cuidan a sus muñecos, porque, madre del amor hermoso, estamos en teoría en zona de supuesto y posible soporte rebote. Creo, creo, ¿vale? Que cualquier compra en toda esta zona es una zona amplia, ¿vale? Y vamos a ver que el porcentaje no va a ser del gusto de muchos, pero... De hecho, ya está en zona, por ejemplo, de una primera compra, pero tenemos un 24%, ¿vale? En este margen, es amplio, muy amplio. Si tienes paciencia y si esperas, ¿vale? A lo mejor tu porcentaje va a ser diferente. Pero cualquier caída a tocar los 36, creo que, por lo menos, de vuelta, ¿vale? Te puede volver a dar un 33%, que es el ancho de ese canal, ¿vale? Eso es lo que yo creo. A lo mejor me equivoco. Posiblemente me equivoque, porque me equivoco mucho. Dice, pero que no, ya ha tocado una vez y dos veces sobre venta. Ya, 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 pero es que mientras siga subiendo luego aquí, ya uno, dos o tres, hasta que no pase a la media de 50, esto va a hacer uno, dos, tres, ¿vale? Y luego ya puede empezar a subir. Entonces, bueno, puede ser, ¿vale? ¿Veis aquí? Este escalón de aquí a aquí. Y si malgo está el precio en el mismo sitio. Pues eso es lo que puede pasar aquí perfectamente. Y bueno, es mucho más. Puede pasar mucho más. La próxima partida en su casa. Como los Argan Boys de Comanxi. ¿Cómo volaban? Vale. Entonces, bueno, de momento, zona de soporte en 36, 29 y zona de resistencia. Este punto de pivote que tenemos aquí en la zona de 65. Inicial y el canal sería entre los 36 y los 49, 50, ¿vale? Axis fuera. Phantom. ¡Ay, Phantom! El Phantom de la ópera. ¿Dónde está? Phantom. Bueno, Phantom, de momento, el soporte está funcionando bastante bien. Ha rebotado. ¿Ahora qué pasa? Claro que nos venimos otra vez abajo. Pues bueno, creo que es posible que esté tonteando bastante tiempo en esta zona de soporte. Esperando la media de 200. Inclusive puede llegar a tocar la línea de tendencia. Entonces, la zona de soporte está comprendida. Bueno, la parte inferior. Vamos a tomar el 1,70. La parte superior sería el 1,80. O sea, hay 10 céntimos de diferencia. Y la resistencia la tiene clara, clarísima, en este doble techo que ha generado aquí. En 3,31. A ver, no es un doble techo al uso, pero aquí sí que lo hay, ¿vale? Tenemos un doble techo que es un AM. Entonces, se ha vuelto justo aquí y puede caer aquí porque tenemos este suelo que hizo en esta zona. Entonces, bueno, perfectamente. Además, en una zona de soporte. Vamos a ver si es capaz de mantener la zona de 50, de 45 para arriba y empieza a construir un poquito y sube. Estaría bien, porque además sé que hay bastante gente de que tiene Phantom. Y, bueno, pues, pegamos que tiene un análisis bastante sencillito. Muy bien, Phantom. Lo está haciendo bastante bien, de momento. Uy, lo tengo repe, que ya lo hemos visto. Solana, Solana. Solana. Solana que, claro, a ver, el otro día falló y si en plena crisis tu red falla. Ay, ya me he perdido ese sol aquí. Pues, ¿qué pasa? Que lo pagas y lo pagas muy caro, ¿vale? Por eso esta doble caída que hubo aquí la ha pagado cara carísima. Tiene pinta de que todo esto sigue bajando, sigue para abajo. Tiene aquí un punto de pivote importante. Vamos a marcarlo. ¿Veis? Esto está aquí en 66,48. Aunque esto esté ya aquí en sobreventa, o sale disparado muy rápido o va a seguir bajando. Y esto es cuestión de paciencia. El que tenga paciencia para que echar las redes y pescar, es el que luego, cuando tira de la cuerda, se lo lleva todo. Entonces, ir a caballo ganador, porque aunque esto empiece a subir, esto va a seguir bajando. ¿Vale? Entonces, bueno, para mí la zona de 66,48 hasta el cierre de velas, que son los 70, tiene 4 céntimos. Bueno, ¿cómo es que digo 4 céntimos? 4 dólares. Que son interesantes, ¿vale? Por tener en cuenta, recordar, 66 a 70, ¿vale? Esos puntos de pivote que hay en esa zona. Por la parte superior, el rebote no tiene ninguna resistencia, ni tiene absolutamente nada, hasta llegar a este otro punto de pivote en la parte superior, en 115. Con lo cual, si el mercado se da la vuelta en cualquier momento antes de llegar aquí, el objetivo son los 115. ¿Vale? Que digáis que tenía esta zona de compra antigua marcada, que perdió al haber hecho esa cagada en su red, en toda regla, o sea, tú no puedes fallar de esa manera, porque tus inversores, si encima de que hay pánico, tú fallas así, pues el pánico lo multiplicas por 10, y la caída también. Entonces, Solana ya lleva una pérdida acumulada, ¿vale? De un 69%, es decir, estamos en mercado bajista de Solana. Hemos perdido 2 tercios, con lo cual, mercado bajista de Solana. Igual que hemos visto anteriormente un 71%, mercado bajista. Y las altcoins están en mercado bajista. Ya, ya podemos decir que está en mercado bajista. En el momento de que has pasado los 2 tercios, abajo, ¿vale? Eso no quiere decir que no vaya al revés, rebotes. Cuidado con esto. Ya hemos visto en el cripto invierno de Bitcoin como marca una línea horizontal y empezamos a hacer montañitas cada vez más pequeñas, ¿vale? Hasta que nos vamos abajo. No tiene por qué producirse exactamente igual, pero por ahí, por ahí irán los tiros. Juan, One, Juan, como el primo, Juan. Venga, ya nos queda poco. Igual. Esta línea de tendencia que tenemos aquí, toque, toque, muy limpia, ¿vale? Intentó salir, cerró por encima. Aquí tiro hacia arriba apoyándose en ella. Intentó salir, cerró por encima. Y ahora la está mandando al carajo. Después del curro de esos días, fijaros como una faena de un señor que sale a hablar. Pues, oye, vamos a ver cómo cierra y si esto es una falsa salida y mañana tira para arriba. ¿Por qué? Porque estamos a la derecha de nuestra línea media. Si todavía puede recuperar. Pero, bueno, importante. Lo mismo que pasa con Bitcoin, ¿vale? El volumen de la zona que, bueno, pues se ha recuperado bastante. Después de que había caído bastante en esta zona. Pues, bueno, en toda esta zona se ha recuperado bastante. Y si le marcamos en RSI nuestra línea, pues aquí, por ejemplo, estos apoyos aquí, pues vemos que tenemos toque, toque, toque. Y de aquí, pues puede rebotar perfectamente. ¿Veis? Como históricamente es una zona bastante buena. Bastante buena. Toda esta zona. Aquí la pierde. Aquí la pierde un poquito. Y si hace algo de este tipo, pues ya sabemos, nos vamos a meter un castañazo. Pero cuando rebota, fijaros como rebota. Es que es tremendo, ¿vale? One es un proyecto que tiene buen soporte, tiene buenos partners, tiene, bueno, pues muy buen futuro para mí. Como medio de pago, creo que, entre otras cosas, ¿vale? Creo que puede funcionar bastante bien. Pero, bueno, ya veremos. Esto lo dirá el futuro. El futuro. Y, bueno, luego tenemos aquí una señora interesante. De las Defi. Una casi madre de las Defi. A, B. Que, bueno, pues igual. Tenía una zona de soporte. Toque, toque. Doble techo. Y se va para abajo. Pues si se va para abajo. Y en el momento que perdamos ya la zona que estamos perdiendo. Pues tiene toda la pinta de que se va a venir por lo menos a este punto de aquí. A los 0,48. O sea, tiene una castañita interesante todavía, ¿vale? Parecía que se recuperaba. No ha podido. Y va a sufrir. Va a sufrir. El mercado va a sufrir bastante. Siento haberlo... No, no sé todavía lo he dicho. Es que yo tenía que decirlo. Me sentía la obligación de decirlo. Bueno, pues ahí están. Aquí están las... Las cosas. ¿De esos lodos estos barros? ¿O de esos barros estos lodos? O no sé cómo es. Si es al regreso viceversa, pero no importa. Porque al final, si caemos aquí, caeremos evidentemente aquí. Aproximadamente, ¿vale? En la zona de 0,4. Bueno, vamos a ponerle 0,05. ¿Vale? Estamos en 0,059. Es 0,06 prácticamente. Pues tenemos que caer un punto completo. Pero claro, es que eso supone un 20%, ¿no? Un 17, 18% por lo menos. ¿Vale? Por lo menos por no decir, bueno, nos vamos aquí a hacer un doble suelo. Después de hacer este doble techo, si viene aquí y hace un doble suelo en la zona de 0,247. Perdón, 0,427. Uy, es la dislexia. La Alexa. La Alexa, es la Alexa. Bueno, si hacemos otro suelo como este, sería muy bueno, ¿vale? Luego la recuperación sería muy buena. Todo esto que estamos viendo que están cayendo y que están perdiendo soporte las altcoins, ¿quiere decir que no pueden tener un rebote? Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Es decir, pueden tenerlo perfectamente. Y unos días veremos una que tenga un rebote y otros días lo vamos a ver otra. O sea, la cuestión es que nos toque la lotería en alguna de ellas. Porque ahora mismo es una cuestión de lotería, ¿vale? No es más. Que hay algunas que técnicamente están muy bien. Por ejemplo, Aave, esta línea de tendencia que la había roto y está haciendo pullback. Si, en el momento en que termine de hacer el pullback, puede ser que tire para arriba. Es decir, vamos a marcarlo, porque es que si no, parece que estoy aquí inventando las cosas. ¿Vale? Es esto. Esto. Toque, 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 toque en esta zona. Otro toque que aquí se salió y se viene abajo. Y a partir de ahí, ¿vale? Estamos en esta zona que hemos pasado, nos hemos apoyado, hemos vuelto a pasar. Estamos haciendo un pullback, esto arregla. Estamos haciendo un slip-in. Por debajo de la línea de tendencia. Entonces, en cualquier momento, incluso la línea de 50, ¿vale? Mañana podría rebotar ahí y tirar para arriba, hacer una falsa salida y tirar para arriba. Pero perfectamente, ¿eh? O sea, pero claro, el contexto del mercado, de momento, pues no está acompañando. Vamos a ver si termina de regularse la cripto, bueno, la mercado torta. Esta que nos hemos dado. Y vamos a terminar aquí con el señor Bitcoin, pero vamos a verlo aquí. Que es donde tenemos aquí más marca. Estamos en semanal. Fijaros la semana tan guapa que nos estamos marcando. Es bonita, pero es más bonita si termina, sobre todo, un poquito más arriba. ¿Vale? Es decir, entre el jueves, viernes, sábado, domingo, que pelee. Ahora estamos a mitad de semana y estamos un poquito más arriba que abajo. Pero si conseguimos romper y empezar a subir, pasar, terminar por lo menos 37,5 para arriba, ¿vale? Porque este punto de pivote es súper importante. Si lo recuperamos, empezamos a recuperar parte de ese camino perdido que es importante. Creo que además, moralmente, para mucha gente también es importante. Vamos a irnos a cuatro horas. Pero bueno, de momento, el mercado está diciendo, ah, sí, Powell ha hablado, ya hemos especulado a la alza, pues ahora vamos a especular a la baja. Pues para hacer, lo he dicho esta mañana, una trampa de toros, o sea, para osos. ¿Vale? Entonces, de momento, está haciéndola. ¿Vale? Vamos a ver si la hace hasta la parte inferior del TP2, que puede ser, o solamente hasta la línea de 100 en la zona de 36.100. Tenemos una opción en 36.100 aproximadamente, un poquito más abajo, 36.080, pero bueno, 36.100, ¿vale? Para redondear, o venirnos a la parte de 34.800. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos en cuál quiere frenar, y bueno, pues, de momento, si tenemos que volver a llegar a su de compra en cuatro horas, pues seguramente será la parte inferior del TP2. 35.000, vamos a redondear, para no volvernos demasiado a loco con los números. 35.000 abajo, 36.000 arriba. Así que, bueno, chicos y chicas, paciencia, dejar que esto pase, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.